Un incendio que arrasó con gran cantidad de llantas en el patio de una vivienda movilizó a los cuerpos de emergencia hasta la colonia Tierra y Libertad. Las sirenas del cuerpo de bomberos se escucharon alrededor de las 23.10 horas tras un reporte realizado al 911 por habitantes del sector que pidieron el apoyo hasta la calle Venustiano Carranza entre fusilamiento y consejo de guerra. Según comentaron los vecinos, dicha casa se encuentra abandonada de hace algún tiempo y es utilizada como depósito de llantas y fue esa noche que varias personas de aspecto pandillero ingresaron para poder mitigar el frío y al hacer una fogata con los residuos que hay ahí se les salió de control y se originó el fuego que se expandió por todo el patio. Al ver que las llamas sobrepasaban el techo de la vivienda, testigos rápidamente solicitaron el apoyo de las autoridades debido a que estaban con el temor que se expandiera a casas aledañas. Las torretas iluminaron la calle dando aviso a la llegada del cuerpo de bomberos que acudieron con un camión cisterna, dos pipas y el equipo de intervención rápida para combatir el fuego y fue hasta después de varios minutos que se logró sofocar por completo y removieron escombros para evitar que volviera a prender. La policía municipal tomó conocimiento de los hechos y resguardaron la zona para evitar que alguien resultara lesionado o se interfirieran con los trabajos de los apagafuegos. Para Telezócalo, informa Eric Briones.